hola amigos como están bienvenidos al canal una vez más la pregunta de hoy es cómo llevo a la práctica esta espiritualidad que estoy transitando bueno en este proceso que sería un proceso de limpieza de corte de liberación de liberación mental de liberación de mi cuerpo astral para eso se requiere toda una convicción tengo que tener una plena convicción mía tengo que dejar un poco de depender de esa supuesta magia de esa supuesta protección externa para empezar a hacerme cargo de mí mismo para esto se requiere tener absoluta certeza de que esto es así de que este cuerpo físico es una parte de lo que yo realmente soy que yo en realidad soy un espíritu que está anclado a un cuerpo astral y ese cuerpo astral encarnado en un cuerpo físico y por qué sucede esto y porque hay algunos interesados en capturar a este espíritu para capturar a este espíritu primero hay que anclarlo cuando salen los balleneros a cazar las ballenas primero le tiran un un lazo le tiran una soga con un arpón le clavan un arpón y la ballena se los lleva puesto a todos porque la ballena tiene la fuerza del espíritu pero ya la tienen anclada ya le clavaron eso ya la están debilitando ya la lastimaron bueno al espíritu ya lo lastimaron ya lo lastimaron ya lo anclaron a un cuerpo astral a un alma a la materia del demiurgo y lo bajaron a un nivel más pesado todavía un físico para que esté más anclado aún porque hay que hay que tironearlo al espíritu hay que tironearlo desde abajo para capturarlo y ese es el trabajo del demiurgo capturar estos espíritus meterlo en esta matrix consumirle las energías pero en el fondo quieren capturar de lleno al espíritu tenerlo al espíritu prisionero porque el demiurgo necesita esa energía necesita impregnarse de esa energía para tener esa esa eternidad está queriendo ser en el fondo como el espíritu pero está complicado está difícil en el mientras tanto el espíritu va creando fracciones de sí mismo una fracción intermedia llamada alma que está hecha de la materia que crea el demiurgo y una más baja aún llamada cuerpo físico entidad biológica que es donde termina proyectándose esa conciencia el manejo y la manipulación consiste en cortar digamos la conexión con el espíritu que dice el demiurgo yo le corto a esta proyección que está abajo que es una réplica de la que está arriba como es arriba es abajo yo le corto la conexión en el medio lo asusto a este físico a esta entidad biológica lo asusto y le pido la autorización para empezar a poseerlo a manipularlo a dominarlo porque porque como soy una proyección de este espíritu al dar la autorización de acá es como si estuviera dando la autorización de acá arriba entonces los seres que manipulan los arcontes las entidades necesitan de tu autorización y como te generan la autorización con el miedo miedo manipulación te meten miedo y con eso el miedo se encarga hacer el resto el miedo hace que vos digas yo no soy lo suficiente necesito que algo externo me me saque el miedo no te deja asumirte como lo que realmente sos el miedo no te deja hacer cargo el miedo te congela te paraliza no te deja hacer cosas no te deja avanzar hace tiempo una señora volvió a hacerse una sesión después de cuatro años la primera sesión se la hicimos por allá el 2018 había quedado muy bien la señora después la primera sesión había entendido todo perfectamente bien entonces le preguntamos por qué había retrocedido porque estaba de nuevo como al principio donde escuchaba a seres que caminaban por el techo sentía cosas que le caían en la cara empezaba a sentir dolores físicos en el cuerpo energías entonces dice que bueno cuando llega el 2020 el miedo que le genera eso hace que ya vuelva a rezar de nuevo entonces los tipos te tiran el miedo encima te activan la rezadera y vos como espíritu encarnado das la autorización para que vuelva entonces volvió con la rezadera con mucha intensidad vuelve todo el bicherío nuevo y vuelven todos los síntomas que tenía previo a que ella confiara en ella cuando en la primera sesión ella se da cuenta que tiene que confiar en ella que tienen que tener la certeza y la confianza de que el parásito se va a ir de que no va a sentir más ruido que no va a sentir más cosas en el cuerpo ya tenía mucha certeza después le tiran un baldazo de miedo con el tema de la pandemia y ese baldazo de miedo hace que salga corriendo a ponerse no sé todo lo que había para ponerse y otros refuerzos más porque con eso que le ponían ella tenía la certeza de que eso la iba a proteger de esa oscuridad de muerte que estaba acechando y no ella perdió el contacto con ella misma perdió el control el contacto con su espíritu con su chispa con su luz se volvió a sentir fragmentada se volvió a sentir pequeña se volvió a sentir que era poca cosa volvió a sentir o a tener esos recuerdos de la infancia en donde la programaron quizás diciéndole que ella no no podía no sabía no servía se activa todo este pasado porque el miedo es un especialista en en activar todo lo que sea negatividad porque el miedo una vez que se instala necesita una vibración baja y es ahí es en donde vos tenés que darle certeza confianza a vos a vos vos confiabas absolutamente en todos esos arquetipos externos y le tenías una fe ciega voy vas a hacer un trabajo con una persona y vos ibas con tu protección ibas con tu rosario con tu crucecita es más imagínense por ejemplo el evento de un exorcista donde el exorcista va a hacer su trabajo tiene su maletín con los elementos agua bendita un crucifijo y algunas elementos religiosos arquetipos y él confía plenamente en el contenido de esa valijita para sacarle ese demonio que está dentro de esa persona entonces tiene mucha certeza porque ha hecho muchos exorcismos este cura imagínense si de repente abre la maleta y la ve vacía y se da cuenta que no tiene ninguno de estos elementos mágicos porque él estaba dando poder a los elementos mágicos para que los elementos mágicos sacaran a ese demonio adentro de ese cuerpo pero claro cuando abre la maletita se da cuenta que no tiene ningún elemento de estos y pierde por completo su poder porque toda su confianza todo eso estaba depositado en los elementos que estaban en esa maleta no tenía mucha certeza en él él pensaba que esos elementos esa cruz esa agua bendita que le iba a poner en la frente a la persona que estaba liberando iba a quemar ese demonio pero ahora como no tiene nada no sabe cómo hacerlo y empieza a tener miedo y el miedo se apodera se apodera de él entonces pierde la conexión con su chispa con su luz si tuviera realmente convicción de que él es una proyección de la mente convicción de que él es una proyección física acá en la tierra de la luz de la chispa él iría con toda esa certeza y esa confianza sin nombrar a nada externo y él iría en nombre de él mismo en primera persona con la luz y le pondría la mano en la cabeza y le y mentalmente quemaría energéticamente esa entidad que está poseyendo esa persona pero nos educaron creyendo que el poder está fuera es una gran maniobra es una maniobra para separarte del espíritu entonces el espíritu quiere entrar quiere integrarse al físico quiere tener más participación pero nosotros no lo dejamos a través de creer de que tiene que venir algo externo y que no somos realmente nosotros por eso el trabajo espiritual se tiene que enfocar primero en una limpieza general de todo lo que sea creencia hacia afuera y después en mucha voluntad en mucha disciplina de observarme la observación en volverme un poquito egoísta en qué sentido volverme egoísta empezar a cuidar mi energía empezar a cuidarme los lugares tóxicos de la gente tóxica de la relación tóxica empezar a cuidarme de eso porque todo ese entorno me termina desbalanceando y hace que el miedo avance más intensamente sobre mí y no tengo que permitirlo si es que quiero realmente algún día salir levantar el ancla de esta tridimensionalidad y volver a hacer lo que alguna vez fui como chispa como luz como espíritu tengo que empezar a trabajarlo desde acá porque yo desde el físico como ente biológico soy una sucursal del espíritu y si esta sucursal trabaja mal la empresa espiritual está trabajando mal en general así que tengo que estar muy atento tengo que empezar a observar sin obsesionar me me tengo que volver en un observador emocional y mental porque a veces yo voy a ir a observar las emociones pero esas emociones tuvieron un origen aparecieron en algún lado y se genera acá la maquinaria o el sistema de programación mental que es experto en ir a buscar basura del pasado instalarla en el presente para desarmonizarme emocionalmente si yo voy a ver el resultado la emoción está bien la voy a reconocer pero tengo que empezar a rebobinar y a ir un poquito más atrás y buscar el origen en donde se desencadena esas imágenes holográficas que me generaron toda esta emocionalidad es un trabajo de mucha observación en el día a día se va a complicar porque la matrix es experta en tenerte enfocado en lo de afuera porque estás en un proceso de supervivencia porque estás en un circo muy entretenido con situaciones con cosas con personas y te vas a perder pero cada tanto tengo que retomarme tengo que observarme tengo que darme cuenta que esta entidad biológica está tomada por lo que yo soy un espíritu un espíritu libre que quiere desprenderse pero que ha quedado enganchado en este sistema por extrañas circunstancias dijera Carlos Castañeda llevamos en este torbellino dando vuelta mucho tiempo bueno hay que empezar el trabajo es lento lleva años tengo que observarme no tengo que dejar que avance el arquetipo de nuevo hacia mí o el miedo hacia mí porque ahí estoy perdiendo la batalla la estoy perdiendo yo tengo que empezar a calmarme a tranquilizarme y a observar observar mucho observarme pero siempre desde donde comienza la generación energética un holograma metido acá se instala en la mente se hace un loop se hace recursivo y empieza a generar emocionalidades porque este holograma instalado en la mente el cuerpo se lo cree porque que dicen las células del cuerpo las células del cuerpo miran para arriba dice uy parece que tenemos un gran problema el jefe dice el jefe dice que tenemos un gran problema y las otras células están allá abajo empiezan a un poco a vivir como real ese holograma que no existe que es irreal que son situaciones creadas son fantasías mentales pero claro eso genera una energía que baja a través del sistema nervioso y por lo tanto impregna la sangre y por lo tanto me hago mala sangre como decía mi abuela no te hagas mala sangre y la sangre llega a todos lados porque la sangre llega a cada una de las células entonces llega la gota de sangre a la célula y le dice la célula y cómo están las cosas por allá y la sangre le dice las cosas están terribles y llega esa información y la célula y la célula dice uy las cosas están terribles entonces empieza a trabajar en un entorno diferente no está trabajando ahora la célula con su mecanismo de duplicación de reproducción normal ahora está trabajando en un entorno que está cargado con una energía diferente con una energía de miedo de ira de ansiedad de angustia de tristeza entonces ya no puede trabajar bien como trabajaban te empieza a replicar códigos pero como está en un entorno en un campo energético diferente empieza a replicar y a veces se equivoca y empieza a replicar más o viene la energía del miedo y le modifica el código y le susurra a la célula y le dice ahora tenés que replicarte de esta manera le dice a la célula y como está confundida la célula se perdió perdió contacto con su ser superior con su espíritu y empieza a hacerle caso a esta energía que le está diciendo replicate de esta manera y con el tiempo te dicen o te avisan que tenés un tumor te salió un tumor un crecimiento anómalo que se originó a dónde? y acá en el holograma mental en el sistema de programación mental por eso el enfoque tiene que ser no permanente porque si no, no vas a tener vida tenés que llevarlo en el andar de la vida tiene que ser algo equilibrado porque tenés que seguir teniendo una vida como humano si no te transformás en una especie de laboratorio mental andante vos en el andar y en el disfrutar de la vida tenés que estar atento con la observación y preguntarte si lo que está pasando es una situación que está siendo manipulada si hay interferencia tuya o hay interferencia de otro en esta situación si la finalidad de esta situación o de las cosas que me dicen o que me pasan es para alterarme vos te vas a activar tu modo de observación en esos puntos críticos el resto lo tenés que seguir viviendo mientras más equilibrios tengas y en el andar del día mejor porque no estás generando un campo energético negativo en donde la reproducción de las células empieza a alterarse en donde la memoria de las células empieza a fallar porque están envueltas en una nube energética que no es la nube energética de su chispa de luz que le dio la vida y las trajo a este mundo para venir a iluminarlo para venir a despertar a los demás para venir a traer un poco de luz en tanta oscuridad y se pierden y cuando se pierden empiezan a hacer cosas que físicamente después se manifiestan como lo que se conoce como enfermedades estate atento un poco egoísta protegiéndote cuidándote ya donaste mucha energía ya diste mucho a las entidades al demiurgo ahora enfócate en vos mientras más te enfoques y más en equilibrio estás y más limpio está tu campo más tiempo tienen las células para sanarse para recuperarse y para empezar a trabajar como tenían que trabajar con su programa original de salud y de bienestar un gran abrazo chau 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 Gracias.